Bueno, y continuamos ahora en la comunidad del Gallito, aquí en Mierin, Noriega, Nuevo León, donde también se celebra la festividad de la Santa Cruz, pero lo hacen primero con una tradicional cabalgata. Y vengo acompañado aquí del señor Sierra, que me dice su nombre. Francisco Sierra. Francisco Sierra y Guadalupe Vargas, ¿verdad?, que venimos a caballo y que vamos a recorrer un tramo. Esa es la tradición, ¿verdad?, ¿de cuándo data, señor Vargas? La primera fiesta data aquí en la comunidad de 1925. Uy, casi 100 años. De allí, el primer organizador en aquellos tiempos, el señor Santos Priones, por ahí fue el que empezó con la primera fiestecita en esta comunidad. En aquellos años, los pobladores eran muy poquitos, no había casa como ahorita de material. De piedra caliche. De piedra caliche, ahorita ya es material. En aquellos años eran, le llamaban chozas de palma. De palma. Los primeros pobladores llegaron aquí por la cuestión de la tallandería, el tallar de la Lichuguilla, la palma. En aquellos años aquí, era mucha la palma quesadalica. Entonces, venía gente del municipio, de la cabecera municipal, gente de Tamaulipas a la tallandería. Y los primeros pobladores empezaron a hacer sus chozas aquí. ¿Y cuál es la razón de hacerlo primero con cabalgata? Pues fue una unión entre los mismos compañeros de aquí de El Ejido, que se hicieron una pequeña cabalgata como en honor a la Santa Cruz, pero siempre celebrando y ofreciendo algo. Entonces, ¿qué dijimos que se podía ofrecer? Pues una acera. Una bendición de la vela. Exactamente, bendición de la vela. Y de ahí iniciamos con la cabalgata. Con la cabalgata. Aquí el compañero, amigo, Pancho Sierra, que fue uno de los primeros organizadores de las primeras cabalgatas que se empezaron a hacer. Ahorita le digo, tenemos como más o menos unos 12 años que, continuando con esta, paramos un poquito cuando la pandemia, pero ahorita hacemos otra pequeña referencia para volver a empezar de nuevo con nuestra cabalgata. O nuestra entrada de acera a caballo, dedicada a la Santa Cruz. Y bien, pues vamos ascendiendo hacia una loma que es en donde está la capilla, ¿verdad? Sí. De la Santa Cruz. La Santa Cruz. La Santa Cruz. Y pues lo hacemos aquí arriba del caballo, que esa es una de las tradiciones. Que también sé que vienen miembros de la Asociación de Charros del Herradero, ¿verdad? Que recuerdo, pues hace algunos años que estuve, me otorgaron un reconocimiento, cosa que sigo agradeciendo. Y que, pues bueno, pues también forman parte de las cabalgatas, ¿verdad? Bien. Que son muy tradicionales aquí en Mier y Noriega, en comunidades como estas, que es el Gallito, ¿verdad? Sí. No tienen el dato, pero, pues no son muchos, no son muchos, ¿verdad? No tengo exactamente el dato, pero sí. 60, 70 familias, a lo mejor. 60, 70 familias, más o menos, ahí, ¿verdad? Y bueno, pues es una tradición que, como lo acaba de decir aquí el señor Pancho Vargas, Francisco, Guadalupe Vargas, Guadalupe, y Francisco, es que me confundo un poquito con Francisco y... Y Guadalupe. Pues es una tradición que data ya más de 100 años, casi 100 años, perdón, casi 100 años. Este, y fue una tradición desde que inició Don Santos, ya nos dejaron, ahí empezaron entre todos, entre todos, porque él fue, particularmente, la hizo él primero, él solo, fue fundador de la familia, y de allí, pues ya, los pequeños pobladores que había en aquel, en aquellos años, eran poquitos, eran poquitas familias, los que vivían, que estaban quedados en esas chozas, eran chozas de palma, ¿no? No había, ni de construcción, ni de piedra caliche, nada de eso. Y enmarcado con lompales, muy propios aquí de la región, de lo que es el Coyonostru, que lo estamos viendo aquí, y... Lompales, maguey. Maguey, los órganos. Ahorita, bueno, se acaba por la misma seca que hemos tenido, pues ahorita los magueyes han quebrado aquí los compañeros. Y vaya que son nativos de... Sí, el aguamiel de maguey, que es muy sabroso, y que han sobrevivido, sobre todo, pues, se hace quías, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues vamos ya a la capilla, porque vamos ya rumbo a la capilla, estaremos en un momento más, y vamos a continuar con reportajes de Alvarado, en las fiestas religiosas muy tradicionales en el sur de Nuevo León, concretamente en el municipio de Mier y Noriega. Esto es reportajes de Alvarado. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de ustedes aquí en nuestra ejido. Agradecerles que hayan hecho el esfuerzo de que hayan venido a visitarnos. Muchas gracias por eso. Y a la vez, pues, aprovechar, si usted me lo permite, aprovechar, mandarles un saludo a toda la gente, a toda la gente de mi municipio, de Nuevo León y de México. Y, sobre todo, a los compatriotas que están trabajando en la Unión Americana. ¿Por qué razón? Porque de ellos, y por ellos, estamos sobreviviendo aquí en esta región. Y se mandan los recursos precisamente para que tengan todo eso. Así es, así es. Y por eso se efectúa esta fiestecita, porque ellos nunca nos han dejado. Ojalá que esta tradición continúe por mucho y, sobre todo, que siga creciendo. Porque es una tradición que, como lo hemos mencionado, casi 100 años y ojalá que siga. Ojalá que siga.